oigan tuve que parar un poco en la carretera porque vean lo bonito que está no sé si a ustedes les guste este tipo de terrenos pero o sea vean eso todos los cactus ahí esto yo podría tomarle una foto para ponerlo en mí bueno excepto por ese camión que no sé de qué sea pero bueno le quiero tomar una foto así pudo me colgar en la pared me encanta cómo se ve esto vean esto esto es playa balandra está hermosísimo vean cómo les llega solamente como hasta las rodillas de hecho desde acá hasta la otra punta uno puede ir caminando porque es así de bajito es uno de los lugares más bonitos siento yo de las playas este yo creo que es mi playa favorita de verdad por lo mismo pero guau que andamos grabando bien bonito se rentan unos kayaks por allá usualmente siempre llegaba por lancha por allá pero guau está muy bonito por acá vamos a ser exploradores vamos a ver este si este nos tomamos unas fotos por acá qué bonito paisaje vamos a hacer unas tomas allí con los cactus vean esto esto es playa balandra está hermosísimo vean cómo les llega solamente como hasta las rodillas de hecho desde acá hasta la otra punta uno puede ir caminando porque es así de bajito es uno de los lugares más bonitos siento yo los muchachos